En el Teatro Municipal se realizó el Encuentro Provincial de Salud Mental, un espacio liderado por la Secretaría de Salud con el acompañamiento del Hospital Mario Gaitán Llanguas, dirigido a docentes y orientadores de las diferentes instituciones educativas públicas y privadas de Cibaté y del vecino municipio de Soacha. La Secretaría de Salud con el apoyo del Hospital Mario Gaitán Llanguas desarrollaron el Encuentro Provincial de Salud Mental. En esta oportunidad estuvo dirigido a docentes y orientadores de las instituciones educativas públicas y privadas de Cibaté y del municipio de Soacha. Lo que buscamos es intercambiar conocimientos, experiencias frente a la formación, el comportamiento de niños, niñas, jóvenes en relación con las conductas suicidas, en relación con el consumo de sustancias psicoactivas y de esta forma convertir la transmisión de conocimiento que llevan a cabo los docentes en valores para que podamos prevenir estos flagelos que hoy vive nuestra sociedad. Durante la actividad se contó con la presencia de cuatro conferencistas quienes intercambiaron conocimientos y experiencias frente a la formación y comportamientos de niños, niñas y jóvenes con relación a las conductas suicidas y consumo de sustancias psicoactivas y de esta manera poder prevenir este tipo de flagelos. Con la presencia de cuatro importantes conferencistas lo que buscamos es sensibilizarnos frente a los comportamientos de nuestros niños, niñas y jóvenes en la actividad o en el ámbito educativo, frente al comportamiento que tenemos de tener los mayores, los docentes, los padres de familia para orientarlos, para prevenir estas conductas, frente a las incidencias que hoy se tienen, frente a los malos liderazgos, frente al consumo de sustancias psicoactivas, frente a la incidencia de las redes sociales también, que muchas veces acrecientan esta problemática y generan que se lleguen a consumar estos hechos tristes que hemos vivido en nuestros entornos. El primer mandatario realizó una invitación a los padres de familia y comunidad en general para que participen de los diferentes programas que ofrece la Administración Municipal en la prevención y acompañamiento de profesionales frente a las problemáticas sociales que se pueden estar presentando al interior de los hogares. Invitar a nuestra comunidad para que haga uso de los diferentes programas que adelanta la Administración Municipal con el fin de conservar, de preservar la salud mental en nuestra comunidad. Nosotros hemos implementado en el gobierno los centros de escucha, que es un espacio mediante el cual se brinda asistencia psicosocial, terapéutica a aquellas personas que tienen algún tipo de conducta suicida o que tienen algún riesgo de caer en estas conductas. Lo que buscamos siempre es escucharlos y atenderlos de forma oportuna, de forma apropiada para prevenir estos riesgos. También adelantamos con el apoyo del Hospital Mario Quetan Llanguas actividades de promoción, de prevención de las diferentes instituciones educativas en todo lo que tiene que ver con la prevención frente al consumo de sustancias psicoactivas y el riesgo que ellas generan también para la vida en nuestros jóvenes. Alcaldía Municipal de Cibate, motivos para creer y avanzar.